Hola buenas, estamos en Saint Road 4, estamos aquí en... me gustaría decir el Air Force 1, pero no, no es muy pequeño. Pero si tiene un relleno de presidentes. ¡Sorpresa! Se acabó la presidenta Miss Fortune, vuelve presidente Jim Raynor, James Eugene Raynor. ¡Ateresamos! ¿Qué tal? ¡Ha vuelto! A ver, os cuento, ya al final he hecho los cálculos bien. Si los tengo por aquí. La presidenta ya ha hecho 33 misiones, Raynor hizo 20 y faltan 12. O sea que al final va a ser 32 misiones aquí el presidente y 33 la presidenta, ¿de acuerdo? Así que lo que queda del juego, vamos a jugar con Raynor. Esta vez tendrá que hacerlo un poquito mejor, pero no hay ningún chaleco. Bueno, él lleva una camiseta blanca y luego lleva una especie de cosas de tirantas. Con accesorios para poner granadas y balas. Pero de eso no hay, así que al final le he puesto una mochila y las granadas las lleva detrás, ¿de acuerdo? Y los pantalones, pues sí, más o menos, y las botas más o menos también. Aunque ahora hay que tener mucha luz para que podáis verlo. Antes de empezar... ¡Uy, dinero! Ya que tenemos munición ilimitada del lanzacohetes y del lanzacohetes, pues lo he mejorado a tope. Las pistolas, he puesto estas, y las he mejorado también a tope. Y en vez de la dust espadora, pues tengo el rifle francotirador. Total, para control de masas ya tenemos aquí al buen lanzacohetes. A ver. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, sí. Objetos. Dijimos que antes de empezar con la siguiente misión, que va a ser principal, vamos a hacer estos registros de audio. Rápidamente los tres. Al final 33 y 32 van a ser 65 misiones. Por cierto, como curiosidad, las misiones de hacha tienen... son una referencia a películas de Jibbong. Cuando Matt Miller vino como mi coordinador de campo, tenía muchas opiniones sobre los Saints 3. Siempre me gustó a Matt, pero admito que es fácilmente percibido y un poco tachy cuando se trata de las defensas pastas. Todavía, ha logrado establecer algunas expectativas bajas para esa primera misión con los Saints. Vale. Cuéntame algo sobre ti, chula, ¿no? Sobre que Matt Miller está cabreado por tener que estar con nosotros, con los Saints. ¿Qué es? Estoy una creatura de habit, de estructura, que no encaja bien con la M.O. Tienen su manera de hacer cosas y a veces no tengo idea de dónde están pensando o de su infatuation con esos hamburguesas de freckle bitches hamburguesas Pero cuando se trata de eso, tienen cosas que hacer Eso es impresionante y no estoy fácilmente impresionada Última audio por ahora Y cuando el jugador me llamó diciendo que no podían hacerlo sin mí, ¿cómo puedo decir no? Pensaba que estaba en línea para el vicepresidente, pero creo que Keith me golpeó a ello Pero aún así, siendo el presidente de la directora, seguramente tenía su bolsa No es malo para un niño de los jardines de Sunnyvale Ando en el playa Soy el playa, ¿de acuerdo? Ah, pero bueno traducido, hombre Vuelo a la nave ¿Dónde está la puerta? Ah, vale, aquí debajo Hay una especie de cúpula Me ha recordado a Rayrunner En fin, let's go Eh, no Hey, Timmy Reynor ha vuelto Eh, ah, what? Feels weird not being in a shitty sports bar Feels weird not being in a shitty sports bar We could always name the ship the Broken Shillelay Not funny Kenzie, relax Doing my best Look, if you're worried about me going brain dead, I figure it's part of the day You have to say something What aren't you telling me? Thanks, Matt Kenzie It's not you she's worried about, it's everyone else This is gonna get real exciting It doesn't matter I have a feeling we're about to disagree Save and Gat is a terrible idea Jajajaja What the fuck's got into you? You're out of line Boss don't answer to you honey Bitch, you lucky when you're going to keep David or... Stop it He's right, okay It's a terrible idea In order to save Johnny We have to tap directly from our ship into his mind And that means Zinyak is going to know exactly where we are You're asking Matt and I to paint a target on humanity's last chance So that you can go rescue someone we've never even met And what's even stupider is that we're going along with it That guy you just beat the shit out of Is risking everything to save your friend And you want to know why? Because we can't save ours anymore Oleg is dead Viola is dead Earth is dead So how about you stop being a fucking asshole And say thank you for giving us the hope you'll never have I'm sorry Yeah, well You could have killed me back in Steelport But you let me go I can forgive a few punches Okay then Get in the chair Hey boss What do you think Gat's mind is like? No idea But if I had to bet I'd say either a shooting gallery Or a feckle bitches Is it a burgesaria or a garreria de tiros? Is it a burgesaria or a garreria de tiros? Is it a burgesaria or a garreria de tiros? Shottigad is the oldest friend I have And the baddest motherfucker I know I warned him once When I thought Felipe Loren had taken him out Now that I know he's alive What from hell to bring him back Is it a burgesaria or something like Sure you mean Ninja Behind you Connor Help Connor Help ¡Alto! ¿Quieres ella? ¡Vamos! ¡Hay una lucha! ¡Gracias! ¡Johnny! Es... ¡Es realmente tú! ¡Warren Williams! ¡Look! ¡Aísa! ¡Nos tenemos que llegar a Vice King's HQ y llegar a la vuelta! ¡Man! ¡Pilwater! ¡No recuerdo que se ve bien! ¡No recuerdo que se ve bien! ¡¿Qué?! ¡No recuerdo que se ve bien! ¡Porque la barra vale! ¡No recuerdo que se ve bien! ¡No recuerdo que aún estás vivo, Johnny! ¡Johnny y yo! ¡Vamos! ¡Live King's HQ! ¡Está en este camino! ¡Vamos! ¡Tení que... ¡A ver, yo lo agarro! ¡Quiero que vaya a hacer la combo, ¿no? ¡Tengo un bate! ¿Dónde? ¿Es perro grande? ¿No puedo pegarle? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Warren Williams? ¡Estoy aquí para Aisha! ¡Suscríbete a mi camino! ¡No creo que! ¡Eat a deck! ¡No nos destruimos a Warren Williams! ¡Eat a deck! ¡Estoy mal! ¡Sstage 1! ¡Complete! ¡Sstage 2! ¡Fight! ¡Suscríbete a la vida! ¡Vamos! Johnny, esto no es real. Aisha está muerto. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué sirve la patada, al fin y al cabo? Acá se lo toco con el botón izquierdo Si los Pystons eran de las bandas del primer juego, ¿qué sentido tiene? No sé, salgamos otra vez Porque ya salieron en la misión del Benjamin King Estoy aquí repartiendo estopa y parece que realmente estoy haciendo algo interesante Pero es que casi está haciendo un método dramático Buena esa Buena Oye, que estoy saltando, colega Y ese va a trapear a coger A ver, está viendo muy bien esa ahí Si le da el botón derecho me dio a patadas Johnny, ¿por qué me estás pegando a mí? You all are gonna pay for taking my girl No, ¿tienes que realmente pensas que podías detener a mí? Warren Williams, déjame ir a Aisha. Nunca lo haces, padre. ¡Muy bien! ¿Estás aquí? Tenemos que ir a su casa. ¡Muy bien! Stage 2. Completo. Stage 3. ¡Fuera! ¡Estamos casi ahí, maldita! ¡Mira a todos estos malditos rojos! ¡Mira a todos estos malditos! 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 Estás muy empujando a me hacer. ¡Mira, vamos! ¡Nos tenemos mucho tiempo! Estos también son de los vikings, o son de ultrabaldas. Se puede romperse. ¡Vamos! ¡No te vayas, Johnny! ¿Vamos? ¡Dotter! ¡Mira la... ¡Prab! ¡No! 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 ¡Ups! Tarpa Chill de la banda de M calorie! ¡Oops! ¿Ya? Estoy casi muerto, ¿eh? ¡Rotalo! Ah, ahora me roto otra vez. Sí, sí, estoy con vosotros. Espera, estamos llegando a encontrarte. ¿Nos? ¿Quién es nosotros? Esta jornada finalmente terminó. Johnny Gat fue de nuevo capaz de mantener a Aisha en sus brazos. Pero la reunión fue de pronto terminada, cuando Street Tuff recuerda la tragedia que aclaró su amor hace tantos años. Gracias por jugar. ¿Estás bien? No, el Sidescroller lo golpeó. ¡Muy bien! ¡Vamos, Johnny! ¡Kenzie, necesitas el relojador! Es realmente más como el poder. ¡No ahora, Keith! ¡Muy bien! ¿Tenían que haber puesto más niveles de estos detalles? El armamento... 15... El armamento... Yo me fui atropellando, literalmente. Pero... No importa. He trabajado antes, he visto la razón para cambiarlo ahora. Vale, sí, tenía un aumento. Ay, Dios mío. No importa. No importa. No importa. El pot está abierto, igual que los otros. ¿Crees que estará bien? Johnny puede manejarlo. Oh, Matt Miller puede sobrevivir. Yo te lo haré. ¡No! ¡Key Z! ¿Por qué te... Just grab Johnny y traje a él, ¿ok? Todo el mundo. Todos los soldados en alta alerta. Special Prisoner 31 has escaped and is moving through the base. This is a kill order. Repeat, kill order. On the move? Ok, let me try to find a way to... I see a trail of dead aliens, Kinsey. Think I know which way Johnny went. That's why I get paid the big bucks. Vale, para allá. No lo veo. No lo veo. Acabo las que... No lo veo. Ak... J oni mando salio de ahi. Meipura, en serio, que eso lo pillo por aca... Vamos para pin 자주. ¿Mejor ahí abajo? Seguro que no. No sé. Voy a buscar alguna puerta o algo. No lo entiendo. Vale, soy idiota. Es oficial. Solo había que reventar esa puerta de un cobazo. Yo tengo un poco. No sé. Creo que no tengo una puerta para volver a la puerta o algo. Un segundo, chicos. Estás casi un optimista. No sé. No sé. No sé. Supongo que habrá más del cobazo detrás de mí, ¿verdad? No sé. 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 Así es como mi precisión se va a la porra. Ah. No sé. Vamos. ¡No! 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 ¿Por qué no están los Zins no pagando más atención a los robots que se desmantelando en su sala? Quizás esos gigantes son destruyendo edificios en otra sala. ¡Presionero especial 2! ¡Presionero especial 2 ha sido isolado! ¡Todos soldados están procesando la Cámara 9 ahora! ¡Presionero especial 2! ¡Presionero especial 2! ¡Tengo todo esto en este diosito! ¡Oh! ¡Presionero especial 2! ¡Presionero de atención! ¡Presionero especial 3! ¡Oh, ok! ¡Buenos! ¡Ahora llegas Johnny! Quiero asumir. Ups. Me he caído donde no debía. ¿Vale? Special prisoner number two has been isolated. All soldiers to Processing Chamber 9, now. Good job, everyone. Shit. Where's Processing Chamber 9? Just because I can see the layout of the ship, doesn't mean I know what the rules are called. I... I don't know where I'm at. Shit, something on the door changed. What's that mean? Let me see. Al, looks like they activated a force field. Time to stop me, huh, Zyniak? Es probablemente que se mantiene, Johnny. Hazme un minuto para arreglar algo más. ¡F*** eso! Estoy destruyendo todo esto en esta habitación. Oh, sí. Hazlo así. ¡Puede su atención! ¡Puede, damn it! ¡Oh, bien, bien! Aquí estoy, Johnny. ¡Puede los escuelas! ¡Puede ellos para venir a ti! ¡Puede los escuelas! ¡Puede! ¡Puede! ¡Ahí... ¡Estoy... 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 Hay más que viene! ¡Ahí está ahí! ¿Había un cañón de isnos cabrones? Ahí abajo parece que hay business. ¡Muy bien! ¡¿Qué? Ah, por aquí. ¡Oh, sí! ¡CAN! ¡F***! ¡Sí! ¡Shotty! ¿Qué diablos ha sucedido? Estoy en el avión haciendo mi trabajo. ¡Johnny! Disponiendo que sea! ¡1%! ¡Vamos! ¡Voy a ver si nada os ve! ¡No! 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 ¡No me acuerdas! ¡Pero que el último que escucharon ruido ametrallador y pensaron que la habían matado! ¡¿Pero qué tal?! El tío estaba lo suyo... Parece que la reputación te das manera de justicia... ¡Suscríbete! ¡Hola de nuevo! La experiencia me da en nada Escudo e impulso, ¿lo dan aquí? Muerte del cielo, protona el aire con ratón derecho y pulsa ratón izquierdo para golpear su... Estoy ponente YoniGat, si he recuperado se encuentra la nave, visítalo para aprender a crear armas de destrucción masiva Sí, colega YoniGat Es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Misión de super colega A ver... Bueno, ya tengo... A ver si me dicen algo En principio no... Lealtad... Muerte del cielo... Desafíos... Ah, 0 Tengo todos los clusters Muerte del cielo no han mejoras, escudo de fuerza no han mejoras Escudo daño... Escudo de pulsa... Muerte del cielo... Eh... Puedo gastar el barrio entero en la ciudad con un nuclear Usa muerte del cielo de una gran altura por lo cual no es producción nuclear Fin Esto no tiene muchas mejoras, ¿no? Solo esas... Vale... Y... Entonces voy a gastarme ya todos los clusters Que me queden No tengo... Son por... Son por... Hmm... Supongo que las mejoras que me caerán serán estas, ¿no? Ya está... No me quedan mejoras, las demás son de... Necesito desafíos Voy a revisarlo todo rápidamente No sé... Pero no... No puedo... No tengo nada más... Bueno, estas dos solo tienen... Mejoras en las misiones secundarias, ¿no? No sé... No sé... Vamos a dejarlo aquí... Porque... Si, si... Vamos a dejarlo aquí... Y ahora seguimos... Con el señor... Gat... Vamos a hacer su misión de lealtad... Vamos a sacar a super colega Johnny Gat... A ver... Que... Que pinta tiene... Venga... Hasta el siguiente vídeo... Adiós...